Siga bailando Siga bailando Siga bailando Siga bailando Siga bailando Siga bailando Porque el conjunto está aquí Siga bailando Siga bailando Siga bailando Porque el conjunto está aquí Agarre bien la pareja No la vayan a soltar Agarre bien la pareja No la vayan a soltar Aunque ella bailar no quiera Se tiene que entusiasmar Aunque ella bailar no quiera Se tiene que entusiasmar Sigan bailando Sigan bailando Sigan bailando Porque el conjunto está aquí Sigan bailando ¡Gracias por ver!